La Guilla de Enamor La Guilla de Enamor La Guilla de Enamor Siempre pretendí amarte hasta un final Solo conseguí mejor Fue parte de los dos Tú me amas pero no Volaste enamorarte con mi corazón No, no Y aunque te quieras, tú sabes Somos como el agua Y la sed Si vuelves otra vez A mi lado no llores ¿Por qué? Sé que tu niñez No abandonarás Es como tu misión Imposible Si vuelves otra vez A mi lado no llores ¿Por qué? Sé que tu niñez No abandonarás Yo no me obligaré A quererte Hasta un final Siempre pretendí amarte hasta un final Solo conseguí mejor Fue parte de los dos Tú me amas Tú me amas pero no Tú me amas pero no Lloraste enamorarte con mi corazón No, no, no No, no Y vuelves otra vez A mi lado no llores ¿Por qué? Sé que tu niñez No abandonarás Es como tu misión Imposible Y vuelves otra vez A mi lado no llores A mi lado no llores A mi lado no llores ¿Por qué? Sé que tu niñez No abandonarás Yo no me obligaré A quererte Algo final Algo final Y el domingo Del alma y la viola Yo no lloro 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 Y la viola Yo no lloro 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 Tum podrido Siempre, siempre tu amor La grischa Caminando por lugares que pasé Siendo y abrazado junto a ti Siendo el amor que aún tengo por ti Y todo el cariño que para vos yo he preparado Y mirando los paisajes que pasé Dando una triste canción Sentí mi corazón desdichado en mí Por el engaño que para mí me has regalado Yo te sentí a mi lado mía Era la ilusión de quererte toda mi vida Yo te sentí a mi lado mía Era la ilusión de quererte A que ella me muere Yo nunca creía Caminando por lugares que pasé Y te recuerdo Recuerdos de caminando Y mirando los paisajes que pasé Sentí mi corazón desdichado en mí Por el engaño que para mí me has regalado Yo te sentí a mi lado mía Y era la ilusión de quererte Yo te sentí a mi lado mía Y era la ilusión de quererte Hasta el día de mi muerte Pero nunca te hacía Cabo Blanca Bajo Cristian Vale, cabra Cabata, cabrero Cueco, cabrón Matías, cabrón Arigón, cabrón La viola, claudio Y que así Siempre, siempre La cruzada La viola, claudio Pero te quiero ¿Entiendes? No te vayas No te sientes Adiós Qué triste es saber Que todo terminó Qué triste es decirle Al amor Adiós Si tú me comprendieras No te dirías No te dirías de mí Lo que yo más quería Es que fueras feliz Y mañana, mañana Ya serán días muy tristes Porque tú te irás Y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana Será ya muy triste Con el sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Este canta Para los unidos del mundo Suena La huella Ya no quiero pedirte Y mañana, mañana Y mañana, mañana Voy a preguntarte Para dónde vas Yo sé que tú has venido A decir con Dios Que tengas una suerte Y hasta nunca Y mañana, mañana Y mañana, mañana Te será un día muy triste Porque tú te irás Y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sigue la huella Amor, sigo llorando por ti Sin embargo tú Me has echado de vivir Todas las mañanas La salgo a buscar Y no la encuentro Por ningún lugar Alguien me informó Que la vieron viajar Ya se fue solita Solita La verdad es que no sé Por qué se va Quizás no me amó O no la supe amar Muere la felicidad Que quise dar Que se fue solita Solita De tristeza Dios, no me explico ¿A qué son los corazones Fueron hechos para hacer Roto La huella La huella Imborrable Y me duele tener que Aceptar Que mi vida era ella Y hoy ya no está Que el amor Como las cosas Que se fue solita Que mi vida era ella Y hoy ya no está Que el amor Como las cosas De Nenívar Que se doy Por parte Tiempo real Tiempo real A nuestras familias Mi gracia De corazón La huella La verdad es que no sé Por qué se va Quizás no me amó O no la supe amar Muere la felicidad Que quise dar Se fue solita Solita De tristeza Y me duele tener que Aceptar Que mi vida era ella Y hoy ya no está Que el amor Como las cosas De Nenívar Que se doy Que se doy Que el amor Pase en tiempo real Que el amor Como las cosas Que el amor Que el amor Que se doy Que se doy Pase en tiempo real En tiempo real Llora, llora, llora ¡Claucio! ¿Y tú qué dices? Con culo, pero Que va, que va Escucha esto cerebro La huella Conquistando tus oídos Y llegando a tu corazón La huella Para siempre Te pido mi amor Que regrese Porque no puedo estar Un segundo más sin ti Sé que es tarde para arrepentirme Quizás hoy estás Con un nuevo amor No 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 Se perdona En la mentira que se ama Tú lo sabes, Gaby Pero si ya no te acuerdas de mí Miren a los ojos Y ya no te acuerdas de mí Quizás tú lo sabes, Gaby Y ya no te acuerdas de mí Y ya no te acuerdas de mí Y ya no te acuerdas de mí Yo que como humano tengo errores Y que como hombre te fui bien Vengo a admitir que sin ti no puedo entrar Que el dolor que estoy sintiendo no me deja respirar No Sé que cuando ames a otro Yo estaré allí Pero si ya no te acuerdas de mí Mírame a los ojos y brillando Quizá tenés con otro y pensando en mí Quizá te estás sintiendo que te olvidaste tú De mí Y si no te gustó Estás novenado Y si no te gustó Y si no te gustó Cambia tu corazón La huella De la mula Ayer la volví a ver Después de tanto tiempo Me buscó para saber Que no lo olvidé Comenzar a los que viví Esa niña fue Mi primer amor Mi amor Recuerdo que sonroqué Que sabes que le dije Quiero un beso le robé Tocando dentro mío Una explosión Una explosión de amor De amor De amor Mi amor De amor Mi niñez Siempre estarás Dentro mío Y serás Mi princesa Yo Seré por siempre un niño El niño que te amó El niño Que siempre te amará La nube 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 De la nube La nube De la nube Amor de mi niñez Siempre estarás dentro mío y serás mi princesa Yo seré por siempre un niño El niño que te amó, el niño que siempre te amará Amor de mi niñez, siempre estarás dentro mío Serás mi princesa, yo seré por siempre un niño El niño que te amó, el niño que siempre te amará Siempre te amaré Hoy he querido tenerla cerca Hoy he sentido que me hace falta Yo sé que el tiempo ha de volar Tiene sus huellas, tiene sus huellas ¡Se ve! ¡Sin ella! ¡Me encuentro Chilagua! ¡Chica y Chilú! ¡No! 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 Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor es amor Para todos los clubes Para todos los clubes de pan Ahora sí Sueña la huelga Y la huella Y el amor Y la huella La ausencia viene a hablar conmigo Me he dado cuenta que la he perdido Yo he amado y comprendido, no hay equilibrio de nuestro amor Sin ella no puedo vivir, sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor Sin ella no puedo vivir, sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor Sin ella el amor no es amor Arriba las manos todos que esto es un asalto Y ahora estoy haciendo palmas, estoy haciendo palmas Porque comienza la joda Estoy luchando amor La huella Imporable Se marchó porque solía verte todas las manjaras Se cansó de sentir el mismo cuerpo por las mañanas Se aburrió de tener que buscarte todos los días Ya no le pides que regrese, no te cargas en tu pasión Hoy la viaje, el amor, hoy es un juego que va y viene Y jamás durarás, no podrás lo que más se quiere No olvidarás de entender, de que nada es para siempre No olvidarás de entender, de que nada es para siempre No olvidarás de entender, de que nada es para siempre Interior Hoy crees que se derrumba todo y no hay solución Por favor no te margines Soy conmigo y quiero ayudarte Soy conmigo y quiero ayudarte No olvidarás de entender, de que nada es para siempre No olvidarás de entender, de que nada es para siempre No olvidarás de entender, de que nada es para siempre Hoy crees que estás abandonado como un niño en la soledad Interior Hoy crees que se derrumba todo y no hay solución Por favor no te margines Soy conmigo y quiero ayudarte Soy conmigo y quiero ayudarte Díjalo Díjalo Ya we ya ¡Suscríbete al canal! 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 está, que el amor como las cosas vienen y va, que este dolor pasa en tiempo real, si me duele tener que aceptar, 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 que mi vida era ella y hoy ya no está, que el amor como las cosas vienen y va, que este dolor pasa en tiempo real, si me duele tener que aceptar, que mi vida era ella y hoy ya no está, que el amor como las cosas vienen y va, que este dolor pasa en tiempo real, en tiempo real llora, llora contigo, Claudio y tu que dices, con tu lópero, que va llora, 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 llora te quiero dejar te quiero dejar no logro soportar tu inmadurez perdóname mi amor te lo pido por favor que no me separes que no me separes en mi coro no siempre pretendí amarte hasta un final solo conseguí un error fue parte de los dos tu me amas pero no y voy a volver no tú si vuelves otra vez a mi lado no llores porque sé que tu niñez no abandonarás no es como tu misión Si vuelves otra vez, a mi lado no llores, ¿por qué? Sé que tú, niñez, no abandonarás, yo no me obligaré a quererte hasta un final. Y la bolsa de la mix, DJ Rumpo López. Lleando por lugares que pasé, muriendo y abrazado junto a ti. Sintiendo el amor que aún tengo por ti, y todo el cariño que para vos yo he preparado. Y mirando los paisajes que pasé, llorando una triste canción. Hoy, sentí mi corazón desvillado en mí, por el engaño que para mí me has regalado. Yo te sentí a mi lado mía, y era la ilusión de quererte toda mi vida. Yo te sentí a mi lado mía, y era la ilusión de quererte hasta el día de mi muerte. Si tú me comprendieras, no te dirías de mí. Lo que yo más quería, es que fueras feliz. Y mañana, mañana, te serán días muy tristes. Porque sueños de amor, que vivíamos muy tristes. Ahora se ha despertado. Este salta, para los oídos del mundo, suena la huella. Sigue la huella. Amor, sigo llorando por ti, sin embargo tú, me has echado de reír Todas las mañanas la salgo a buscar, y no la encuentro por ningún lugar Alguien me informó que la vieron viajar, y se fue, solita, y tristeza La verdad es que no sé por qué se va, quizás no me amó, o no la supe amar Me duele la felicidad que quise dar, y se fue, solita, y tristeza Y me duele tener que aceptar, que mi vida era ella y hoy ya no está Y me duele tener que aceptar, que mi vida era ella y hoy ya no está Que el amor como las cosas en el IVA, que se lo pase el tiempo real Ayer la volví a ver, después de tanto tiempo, me busco para saber No lo olvidé, no lo olvidé, cómo serás a mí, ya fue, mi primer amor Mi amor, recuerdo que sol rogué, que ya ves que le dije, quiero que un beso le rogué Colocando dentro mío, una explosión, una explosión de amor, de amor Flor de mi niñez, siempre estarás dentro mío y serás mi princesa Yo seré por siempre un niño, yo seré por siempre un niño El niño que siempre te amará Mi amor, de mi niñez, siempre estarás dentro mío y serás mi princesa Yo seré por siempre un niño, el niño que te amó, el niño que siempre te amará Me dijiste, me encontré, no te quieres, me enseñé el amor, me la pareció y me dieron ese amor Que te voy a saber que no eres para mí, que el mundo de un día como yo, no te hará feliz No se hace feliz, señor, que el niño que llamo Ay, mujer Música Mira, ¿por qué sé que lloras aquí? ¿Por qué pusiste mi lengua y me mueras de dolor? Te he dicho, tú te elegiré, eres para mí, que el mundo de un día como yo, no te hará feliz Que el mundo de un día como yo, no te hará feliz Que el mundo de un día como yo, no te hará feliz Cuyo, Cris, ya, y su alto bajo, viene arrasando y dejando la huella Y lo más profundo de tu corazón Y lo más profundo de tu corazón Te pido, mi amor, que regrese Porque no puedo estar un segundo más sin ti Sé que es tarde para arrepentirme Quizás voy a estar con un nuevo amor No No Se perdona En la medida que se ama Tú ya sabes, Gaby Seré tirano, te acuerdas Tú de mí Mirándome a los ojos Y luchando Quizás veces con otro Y pensando en mí Quizás me descubriendo Que te olvidaste Tú Mi ¡Dimbel, Javi! ¡Dimbel, Javi! Eres tú un ser sin esperanza Sin ganas de volver Eres tú Eres tú como una flor sin perfume Eres tú como las hojas marsecas Porque tus manos no me dan sin caricia Porque tus labios no me dan sin sonrisa Porque tus labios no me dan sin sonrisa Siempre te quedas callada y vacía Así eres tú Si eres tú ¡Dimbel, Javi! 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 Hoy que ves que estás Abandonado como un niño en la soledad Interior Hoy que crees que seré en tu barco Hoy no hay solución Por favor no te margines Fíjame, hoy quiero ayudarte Fíjame, hoy quiero ayudarte Fíjame, hoy quiero ayudarte Fíjame, hoy quiero ayudarte ¡Dimbel, Javi! ¡Dimbel, Javi! ¡Dimbel, Javi! ¡Dimbel, Javi! ¡Dimbel, Javi! ¡Dimbel, Javi! ¡Dimbel, Javi!